Música Alto escúchame o sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento, lo siento en mi vida Aún más, mucho más Hola teleamigos, la Eucaristía de hoy viernes 28 de octubre Por el eterno descanso de Irma Lucía Torres Saray Marco Abraham Linares Anita Muete Meleda y Manuel Aguilera Ramón Buitrago Jorge Olimpo Peña González Bárbara Méndez de González Rosalvina Pachón Juan Sánchez Mateo Ruiz Bernal José Vargas Castiblanco José María Hernández Izquierdo María Elena Balbino Quiñones Puentes Jason Castillo Granobles Jesús González Becerra Luis Mora Suárez Hermene Gilda Monroy de Mora Fabio Enrique Mora Monroy Antonio Peña Ramírez César Aníbal Escobar Por el cumpleaños de Ángela María Héctor Castillo Quevedo Juliana López Avendaño Tomás Prada Cerón En Acción de Gracias Santa Marta Ofrece la familia Arenas Barrientos Por la salud y bienestar de Monseñor Julio Daniel Botía Zenelia Gómez Arbey Mariscales Milton Latorre Andrés Prada Rodríguez Nubia Cerón Protección de las familias Vargas Mejía Poveda Reyes Salud y bienestar de Ana María Anzola Rodríguez Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Amén Reconozcamos humildemente nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Contra ti Contra ti yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos, oh Dios, que por los santos apóstoles nos trajiste el conocimiento de tu nombre, por la intercesión de los santos Simón y Judas, concédenos que tu iglesia sea creciente siempre, como nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se puso en un llano. Con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió al monte y pasó toda la noche orando. La consecuencia de esa experiencia fue la elección de los doce apóstoles. Doce apóstoles que hicieron historia, porque hablamos de la historia de la iglesia primitiva. Y esa historia de la iglesia primitiva es la acción evangelizadora que realizaron estos. Los once, porque el traidor sale y luego de orar al Espíritu Santo, escogen el reemplazo. Pasar la noche en oración y en la montaña, pues puede que no sea algo frecuente para nosotros. El tema del clima, el tema de la inseguridad, pero podríamos reemplazarlo. Hagamos el ensayo un día. O intentémoslo varios días a ver si algún día lo completamos. Pasar una noche en oración. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y yo agrego apaga la luz y empieza tu descanso en oración. ¿Qué sé yo de orar? Pues bueno, comienzo con las oraciones que aprendí, pero luego puedo hacer una revisión de mi vida y convertir ese examen de vida en una oración. ¿Cuánto puede durar la experiencia? Que dure una hora, dos horas. Pero ¿cómo hoy estamos en un tiempo nuevo donde la tecnología nos acompaña en todo momento? Podemos tener el celular y colocar, por ejemplo, una hora con la hermana Glenda en YouTube. Entonces ya son tres horas, tres horas en oración. Ella es la que va a cantar, ella es la que va a orar, pero yo voy a estar conectado con lo que ella está diciendo. Y si voy bien, puedo hacer otro complemento, tecnología. Hoy día, Ignacio Larrañaga, hay más de 50 temas en YouTube. Puedo colocar uno o dos. Mientras estoy acostado, descansando y orando, y ya son las cuatro de la mañana, pues, bueno, ya puedo comenzar a decir, hacia adelante, voy a corregir, voy a cambiar, voy a desarrollar, voy a proponer, voy a servir. Una serie de acciones positivas que son como el resultado de la oración. Esto, algún día que tengamos un desvelo, no nos pongamos a empelicularnos con cosas absurdas, sino, esa fue mi montaña en la oscuridad de mi cuarto en oración. entonces creo que no es difícil no es para todos los días es alguno de estos días en que esté preocupado que tenga que tomar alguna decisión que esté en un proyecto como Jesús antes de una realización importante subió a la montaña a solas y pasó la noche orando motivos están a la orden del día nuestro país está en una crisis de deshonestidad y de violencia tenemos que pedir por eso el mundo está al borde de guerra y de una transmisión indirecta de la guerra noticieros señor, la paz motivos, los niños un mundo mejor para ellos motivos la familia el trabajo la ancianidad la enfermedad la crisis económica de una familia o algunos motivos fin de año el adviento que ya viene bueno cantidad de motivos tenemos para en una noche de estas cuando estemos inquietos con insomnio transformémoslo en una jornada de oración y verán lo bien que nos va amén amén este pan divino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan divino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar orado hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre todopoderoso al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas te pedimos señor que recibas nuestras ofrendas y que nos dispongas dignamente a la celebración de estos sagrados misterios por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos gracias Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque no abandonas a tu rebaño pastor eterno sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que los presidieran como pastores vicarios de Cristo tu hijo por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti y los ángeles cantamos Hosanna, 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 cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, cantemos a Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, San Simón, San Judas, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y desde el reino, y desde el poder y la gloria, los que es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con usted. Un saludo de paz para todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado. 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 Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ve que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Que no me hayas dicho tú, que no me hayas dicho tú, que puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Comunión espiritual, Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Los grandes se robaron la fiesta de los niños y veremos que muchos grandes comenzarán a disfrazarse, a disfrutar como niños. Cuidado con el licor. Es preferible fiestas más cortas y días felices que días de crisis o de muerte. Y amor a los niños, no ponerlos a pelear por dulces, sino tratarlos como los preferidos de Jesús. Oremos. Hemos recibido, Señor, tus sacramentos y te pedimos que el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo que el edificio ofrecido a Dios, en el martirio de los apóstoles Simón y Judas, nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Señor. Amén. Amén. Madre nuestra que diste valor, Madre tierna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor. Vive siempre en nuestro corazón. En las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegará, Virgen nuestra, tú eres la bondad. Madre nuestra que diste valor, Madre tierna que diste perdón, Virgen nuestroורה. Vienes también al amor. Todopoderosos entre nosotros, CC por Antarctica Films Argentina